La clínica Corominas inauguró su nuevo servicio de imágenes mamarias dentro de su unidad de diagnósticos especiales por imágenes que cuenta con modernos equipos para el diagnóstico de cáncer de mama y otras patologías. El área especializada cuenta con los recursos de imágenes más actualizados para los diagnósticos de las patologías mamarias, siendo el primer departamento en el país dedicado exclusivamente al diagnóstico de patologías mamarias. La doctora Lisbel Arredondo, encargada del Departamento de Imágenes e Intervencionismo Mamario, explicó que con este avance se brindará un servicio tecnológico de alta calidad a las mujeres de Santiago, el Cibao y todo el país. Al acto de inauguración asistieron miembros del Consejo de Directores de Clínica Corominas, médicos y representantes de instituciones regionales de salud.